Y empezamos vitorianeando y con mucho estilo porque quién mejor para hablarnos de moda a base de estilo que Inma Espizua que aquí está como cada martes. Muy buenas Inma, ¿qué tal? Muy buenos días Mirilla, muy bien. Hoy además como para que la gente tome nota porque hoy nos vas a hablar de las tendencias de lo que viene en este otoño-invierno. Eso es, hoy lo que vamos a hacer es hemos hecho un repaso, hemos intentado compactar las tendencias que nos propusieron en su día las pasarelas para este otoño-invierno. ¿Y qué nos vamos a encontrar así a grandes rasgos en el próximo invierno-otoño en la calle? Vamos, ¿qué es lo que se va a llevar de moda? Bueno, ya vamos a ver que ya de unos cuantos años a esta parte el abanico de tendencias es muy amplio porque al final los diseñadores y la industria de la moda en general se dio cuenta de que si ponían de moda una serie de tendencias muy limitada, quizás dejaban fuera a cierto a cierto rango del público objetivo, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, por decir una tontería, si de repente poníamos de moda los pantalones anchos y solo había pantalones anchos en el mercado, de repente las personas que no querían llevar ese tipo de prenda dejaban de comprar. Entonces ahora el abanico de tendencias es muy amplio. Más heterogéneo, ¿no? Porque además hoy en día está mucho más abierta a la mente, yo creo, ¿no? Y a gente nos ponemos cosas que igual antes no se nos hubiera ocurrido. Estamos como más atrevidos, quizás. Bueno, no sé. No sé más atrevidos. Sí, hombre, yo creo que poco a poco nos vamos animando a salir un poco de ese estilo muy clásico, ¿no? Además tan propio nuestro de aquí, de los y vitorianos, ¿no? Yo creo que poco a poco nos vamos atreviendo pero todavía nos cuesta un poquito. Pues a ver, a ver si con las ideas que damos hoy la gente ve, echa el ojo a algo y le apetece vestir a la moda. La primera opción que nos traes, no sé, es este granny que no sé qué quiere decir, qué significa. Hay unas cuantas modelos mostrando diferentes estilos, ropa. ¿Qué es esto de granny? Sí, el estilo granny es, la traducción en inglés es como abuelita, ¿no? Entonces, es un poco el estilo de nuestras abuelas obviamente modernizado y adaptado a los tiempos pero esa combinación de falda y jersey tan propio de las abuelas de antes, ¿no? Pues eso es un poco lo que han interpretado las pasarelas. Bueno, podemos ver diferentes cortes de falda tanto faldas rectas como faldas tipo años 50 con más vuelo con más volumen y bueno, y los jerseys tanto metidos por dentro de la falda como más largos bueno, pues ese es un poco el estilo granny que tanto hemos visto en las pasarelas. Sí, sí, o sea, que viene eso de la palabra abuela en inglés grandmother la abuelita pues granny la abuelita y sí, va a ser uno de los estilos que veremos bueno, bien los tejidos así, abrigadito cuando menos que es lo que importa que hay que ir a la moda pero hay que ir acorde con el tiempo atmosférico la segunda opción que nos traes ya es más ya se aleja de las abuelitas ¿no? es bobo chic y eso le da un punto más fashion ¿no? al asunto eso es la tendencia la tendencia bobo chic ya llevamos varias temporadas viéndola en las colecciones y bueno pues digamos una mezcla entre lo bohemio lo hippie y bueno pues parte un poco de todo ese estilo de prendas unido con complementos bueno pues digamos más más étnicos y bueno en este caso hemos visto en las pasarelas vestidos muy fluidos muy largos y son los que bueno los que podemos encontrar ahora en cualquiera de las colecciones de la calle con complementos también tipo retro vintage o así unido a lo bohemio eso es eso es lo vintage tiene mucha cabida en esta tendencia y luego bueno pues el tema de también de este estilo un poco más campestre bota plana bota campera bueno pues son los accesorios junto con pues eso con detalles étnicos son los que complementan el look o sea que los hippies siguen estando ahí medio de moda ¿no? eso es algo que no abandonamos que sí 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 porque bueno ya lo vamos a ver luego pero también vamos a ver que la década de los 70 está muy presente esta temporada vemos también otro estilo que está presente en la próxima en esta temporada en la que ya estamos inmiscuidos que es el estilo victoriano el que ya mencionabas en la pasarela de la gas station algo pudimos ver ¿no? de este estilo creo eso es de hecho las fotografías pertenecen a la pasarela el estilo victoriano bueno es lo que nos propuso en su día la pasarela de la gas station pero yo diría que más que el estilo victoriano que es algo que no vamos a ver tanto es más la camisa estilo victoriano ¿vale? que es una camisa muy fluida con tejidos muy vaporosos con lazada con cuello más bien elevado con detalles incluso canesú bueno pues digamos ese estilo romántico que envuelve que envuelve ese tipo de camisas tanto para hombre como para mujer en este caso bueno eso más de mujer sí 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 es un estilo de camisa más para mujeres ajá ese estilo victoriano que vemos y luego hablábamos de un tono que normalmente cuando se habla de moda de colores siempre nos decía antes yo dos santos que nos ha oído hablar del rojo marsala dice pero qué es eso de marsala ya os vais a inventar un color porque que si el gris marengo que si el turquesa el turquesa ya está más más normalizado pero este marsala este término ¿a qué hace referencia? vamos a ver la empresa Pantone todos los años determina que un color es el que va a estar de moda esa temporada entonces es un poco el que luego vamos a ver o va a tener más presencia en los tejidos y por tanto en las pasarelas porque son los tejidos los que bueno son una de las piezas clave a la hora de determinar las tendencias entonces Pantone determina que ese color es el que va a estar de moda ese año en este caso este año ha sido elegido el color marsala ¿qué ocurre? que los colores tienen nombres y los diferentes las diferentes tonalidades lo que pasa es que nuestro vocabulario es muy reducido al respecto ¿vale? nuestro es azul y azul y todos son azules o morado y son todos morados pero si me hago por ejemplo el año pasado fue el orquídea que fue el color de moda durante todo el año también por decisión de Pantone nosotros lo vemos y diríamos bueno es un malva un morado clarito pero bueno pero tiene nombre claro claro y el marsala está a caballo entre está a medio camino entre el rojo y el marrón lo que ocurre es que bueno digamos que las pasadas también lo han reinterpretado y también han escogido el rojo como uno de los colores muy de tendencia entonces por eso he puesto rojo tanto rojo como el marsala ¿vale? el marsala es ese color digamos un color cálido pues eso que no llega a ser marrón pero tampoco es un rojo vibrante de hecho es más bien más apagado o sea el vestido que vemos arriba a la derecha tendría más o menos ese tono del que estamos hablando sí, más o menos eso es marrón, rojizo pero una mezcla que es el color marsala cambiando ya de tema y saliéndonos de colores vamos a la prenda directamente que es una de las que vamos a ver mucho durante esta próxima temporada es el chaleco eso en sus amplias diferentes versiones ¿no? que tiene eso es vamos a ver chalecos tanto cortos como largos pero realmente digamos que la pieza más diferente que podemos ver esta temporada es el maxi chaleco una prenda que bueno tampoco es que sea excesivamente práctica sobre todo para nuestras temperaturas pero bueno que bueno con las combinaciones adecuadas le podemos sacar partidos sobre todo más en esos días que hace una temperatura bueno no muy fría ¿no? como una una prenda de abrigo sin llegar a ser ya o para determinada para determinado evento o para sí porque en Vitoria todas las mangas que tengas te van a venir muy bien todas son pocas sobre todo ahora con estas temperaturas que ya se nos avecinan pero sí el chaleco va a estar de moda y eso para determinada situación o combinándolo con otra prenda puede encajar también de moda mucho el brillo eso es los brillos podemos ver desde tejidos con acabados bueno pues con ese acabado brillante con esos acabados metálicos hasta bueno pues prendas que tienen adornos como pallets o las conocidas lentejuelas pero bueno los brillos están muy de moda este año y además ya desde unas desde hace unas cuantas temporadas las podemos ver tanto podemos ver los brillos tanto de día como de noche sí eso te iba a decir porque normalmente está más asociado desde bueno antes por lo menos a la noche tanto la lentejuela como el brillo pero hoy en día hay prendas ponibles para durante el día que también llevan o bien esas incustaciones que pueden dar ese brillito o el propio tejido que es brillante y puedes ponerte esa prenda durante el día sí sí de hecho bueno pues podemos ver prendas que simplemente tienen pequeños toques pequeños detalles incluso prendas que bueno pues que que abusan del brillo y además con la combinación acertada pues el resultado puede quedar muy bien y qué más tendencias vamos a encontrar sí ahí hemos bueno ahí lo que he hecho ha sido un un pequeño colás de los diferentes tipos de abrigos que podemos ver esta temporada vale pasamos bueno primero del abrigo clásico el clásico abrigo de paño está muy presente a ver ese tipo de prendas siempre van a estar porque se han convertido en un básico para nosotros sí pero bueno este año sí que adquiere más protagonismo luego las cazadoras de cuero que también se han convertido en un básico pero este año las podemos encontrar digamos pues más que otras temporadas y luego bueno pues los famosos ponchos que ya los vimos en temporadas pasadas y son tendencias que continúan y se agradece porque además si nos hemos comprado un poncho el año anterior bueno pues por lo menos este año no podemos utilizar que no sea pase de moda eso es que no sea una prenda que lo hayamos comprado un invierno y al siguiente no nos lo podamos poner y bueno y las parcas también tienen mucha presencia las parcas bueno no sé si es parca o no lo que es acolchado el abrigo acolchado parcas depende del corte eso depende del corte es el típico abrigo acolchado y además con pelo el pelo que que tanto vamos a ver este año tanto en detalles como en cuellos o puños o prendas de pelo de arriba y abajo sí abrigos por lo tanto y cazadoras que veremos de moda y también pantalones que este en concreto tiene un nombre ¿no? el pantalón que nos muestras eso es el pantalón palacho que se llama el pantalón es ese pantalón cortesastre pero con la con la pierna muy ancha con la pata muy ancha ¿vale? es un es un corte de hecho las 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 creo que lo hemos comentado en algún en algún programa las pasarelas están empeñando en cambiar un poco la silueta en el sentido de que hasta ahora sobre todo lo que hemos abusado y lo que hemos visto han sido los pantalones pitillo incluso mega ajustados ahora nos proponen un cambio nos proponen siluetas más amplias piernas más más anchas y bueno y este pantalón lo vamos a ver lo vamos a ver mucho y sobre todo el gris ¿y sería el pata de elefante o no tanto? no, no no es no es no tiene por qué ser pata de elefante simplemente que ser ancho luego vamos a ver diferentes modelos pero no tiene por qué ser pata de elefante por ejemplo el pantalón palacho ya vemos que ese en concreto no es no es excesivamente ancho pero bueno sí que ya oímos del corte pitillo ¿vale? lo que sí lo que sí bueno me gustaría comentar es que depende de las combinaciones que hagamos podemos conseguir un resultado u otro el resultado que se lleva mucho este año es bueno pues ese ese look muy masculino con americana con botón abrochado como voy yo hoy por ejemplo con un zapato oxford tan masculino de cordones y bueno luego ya contrarrestarlo con detalles ¿no? con detalles a través de complementos o el labio rojo como es mi caso o bueno pues ya darle un toque más femenino pues con un zapato de tacón con una camisa como hemos podido ver antes estilo victoriano con lazada bueno sí diferentes opciones para ir cambiando ¿no? depende de las combinaciones pues obtendremos un resultado u otro y en cuanto al calzado que ahora mencionabas algo que también vamos a ver mucho son los flecos que bueno sí que está unido un poco a esa tendencia cheque ¿no? que hablábamos antes sí eso es como complementos vamos a ver mucho el tema de los flecos yo el tema de los flecos es un componente que hay que elegirlo bajo mi humilde punto de gusto en pequeñas dosis ¿no? en detalles pues por ejemplo en esta como podemos ver en la fotografía en esta bota en bolsos como acabado en un poncho en una chaqueta bueno pequeños detalles que dan ese aire también también es algo que estamos viendo ¿no? desde anteriores colecciones ya ¿no? en temporadas los flecos ya llevamos viendo un poco lo que hablábamos antes ¿no? acorde o digamos de la mano de esa tendencia beau chic pues podemos ver también este tipo de complementos que viene bien para lo que decimos para no quemar una prenda en este caso un calzado que compras una temporada y que luego de repente pasa de moda eso es seguimos con los flecos también en el calzado y si veíamos anteriormente no sé si era masticar al verano ese animal print que estuvo tan de moda ahora hay otro print pero no está asociado al estampado de este animal sino con una mezcla ¿no? eso es el print mix es mezclar prendas con diferentes estampados es curioso porque bueno pues las modas lo que hoy es una horterada mañana se lleva de hecho ahora hemos estado en un programa de radio y hablábamos de cómo se viste en Estados Unidos y cómo ves en Nueva York cómo veías antes a los ejecutivos por la calle con el traje y luego la zapatilla de deporte y yo me acuerdo que entonces decíamos qué horteras y hoy es el día en el que nosotros también lo llevamos pues esto pasa un poco con la mezcla de estampados siempre se ha visto mal siempre se ha visto si llevas algo de rayas no te pongas algo de lunares eso es que no pega eso es eso se asociaba a alguien que no cuidaba su estilismo o incluso daba esa muestra como de dejadez bueno pues ahora nos vamos a la otra punta podemos ver que la mezcla de estampados ahora está más de moda que nunca lo que ocurre es que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque de conseguir ese resultado que hay una línea muy estiloso a de repente meter la pata sí hay que cuidar los tonos algo tendrá que cuadrar porque si no hay una serie de reglas una serie de normas en moda hay mucho más por detrás de lo que de lo que aparentemente parece o en general en la calle conocemos y sí que hay una serie de normas que bueno que marcan un poco la mezcla de estampados si queréis un día podemos comentarlo podría ser un buen tema pues sí porque bueno pues sí lo que aparentemente nos llega pero que hay por detrás todo el estudio de eso es y en este caso pues el tema de mezcla de estampados que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de mezclarlos mencionabas antes que va a estar de moda bueno varias décadas pasadas la forma de vestir de los 70 de momento es algo que también vamos a ver vamos a ver reminiscencias de aquella época no sé si tan yeyé como en los 60 pero por ahí andaba la cosa eso es la época en la que bueno pues se veían las minifaldas con esas botas altas en este caso vemos el el pañuelo fino negro discreto que tan de moda puso GDS Lee Main con su colección para San Logan bueno pues es un accesorio que ahora mismo está bueno súper de moda y hemos podido ver como las firmas low cost lo han traducido a sus a sus colecciones ¿no? los 70 y los 80 también y los 80 exactamente vuelve eso es el estilo working girl en los años 80 a ver siempre la moda acompaña a la situación económica y social del momento y en este caso pues en los años 80 fue cuando la mujer se iba incorporando al mercado laboral entonces lo que hicieron las pasarelas fue traducir todo eso dando ese aire pues eso de ejecutiva a la mujer y lo que hicieron fue copiar un poco el look del hombre el estilo masculino eso es por eso fue cuando empezamos a ver las maxi hombreras con las chaquetas el pantalón pues eso con el corte de traje y bueno pues ese look tan tan ideal para para trabajar o para ir un poco de bueno pues ejecutiva así que vuelve en los 80 pero en ese sentido ¿no? en el de la mujer con traje medio masculino eso es eso es un aire completamente masculino exactamente y también como antes mencionabas en uno de los abrigos que era una cazadora de cuero negra también vemos aquí otro ejemplo de cazadora de cuero el cuero presente por tanto en esta nueva temporada sí sí el cuero muy presente y además en diferentes piezas podemos ver en faldas en pantalones lo vimos ya hace unas cuantas temporadas y este año vuelve a pegar fuerte los pantalones de cuero las cazadoras de cuero las faldas de cuero van a tener esas son las tendencias que nos has traído la gente no sé si ha tomado nota pero bueno haciendo un poquito un repaso aparte de que vienen esos 70 y esos 80 y también vuelven si es que alguna vez se han ido vuelven pegando fuerte pero también eso pues el cuero la tendencia así un poco bohemia los flecos y luego bueno pues en cuanto a abrigos y demás hay más abanico y luego la prenda esa fetiche del chaleco que parece que tendrá que estar en nuestro armario el chaleco y el poncho diría yo digamos que son un poco las dos prendas estrella de esta temporada y si a alguien le apetece brillar pues que no se asuste que seguirá yendo a la moda aunque sea por la mañana con una cazadora brillante y unos vaqueros no va a dar el cante porque es lo que va a estar de moda al menos eso es que además eso es reminiscencia también de los 80 que bueno entonces había tanto brillo y no si si algo que empezó a verse por aquella época y que ahora como la moda vuelve siempre y se reinventa pues ahí va a estar de nuevo presente en las pasarelas y ahora ya en las calles lo veremos en las tiendas y lo vestiremos pues Inma muchas gracias por este repaso de las tendencias tan amable y que nos viene también para poner un poco al día nuestros armarios y volvemos la semana que viene si te parece con más temas de moda le das una vuelta a ver de que podemos hablar si si bueno ya tenemos preparado ya el programa de la semana que viene y ya estamos preparando programas bueno de las semanas si además sus colaboraciones próximas como ya hemos venido acompañado últimamente volvemos a tener aquí alguna presencia veremos con con que nos sorprendes lo dicho gracias Inma por vitorianar este rato de moda y nos vemos el martes que viene muy bien muchísimas gracias a vosotros Mireia gracias a la semana que viene y a ustedes una pequeña pausa y ahora cambiamos de tema y nos vamos a lo deportivo y hay que abrir el armario y buscar el chándal rápidamente porque está por aquí John Dos Santos gracias Gracias.